Tú sabes, sería un travel, living a struggle, vale Así que vamos a darle hasta que el coche cale Tú sabes, todo lo que sale, vale A que era noche, me quedé como en plan Esperando al Sancocho y no hay gallina Y yo, man, no rapeo una pamplina Estoy en ruina, pero usted lo he hecho Vamos a sacar pecho Pues claro que sí Cuando aquí yo vengo ya reviento aquí ya el beat Ha dicho algo de los coches Pero aquí yo estoy navegando a los nitros Mira que tu hermano cuando abra yo lo hago Y lo hago en la instrumental Tú eres el strike Y ahora suenan disparos a los counter strikes Me nos carga todo Tú eres un ejemplo Y aquellos tienen que entrar algún día a tu templo Pa' que vean como de bonito esto Echarle para el pelota, echarlo fresco Así que digo let's go Sigue dando el lebro, no hay otra manera Llorar el lebro, mover las caderas Me largo para afuera, salga todo lo malo Dar los disparos Yo no sé qué, nunca lo Yo, para yo soy el MC Cuando yo vengo, ahora ya partir Ha dicho antes algo de creer Yo soy ateo, lo único que creo es en mí Hermano, mira, yo la sigo Mira, hermano, porque ahora yo lo rompo Yo soy nuevo en el 8x8 Para nací la continuo, el valor es lo que crees Tiempo, vale, un aplauso para él Mira, eso es lo que yo represento El puro hip hop, mira, yo no lo lamento Y ahora, ahora mismo me motivo Porque yo le juego duro y eso sí es mi sentimiento Venimos representando al hip hop Estar con la tropa No cerrar nunca la boca Tampoco lo van a representar un par de chopas El hip hop representa más que solo ropa Yo, hermano, yo lo hago con virtud Que me van a hablar ahora mismo de actitud Yo soy el rapero nuevo Pero a nazi yo le doy los respetos a la old school Se exprime todos los manices Atiendan todo lo que dice Joder, no finge Este pibe tiene 15 No sé, loco, mis ojos delice Me dicen que van a llegar lejos Joder, choco Y yo también Porque está claro, hermano, que yo lo hago con cliente Respeto para toda la gente que está aquí Para que vean que representa y son los mejores MC Exacto, loco, no es ni por el podio Hay gente que gana respeto Otros van en odio Y yo sé quién soy yo Aunque me veas con toda la cara De que todavía es poco, yo Vale, tío Dos, tres Se la lleva extraño